Cuando se genera la alerta de un incendio forestal, nosotros inmediatamente activamos la cadena de llamadas para estar atentos al incendio. Atentos a Félix y copia B1. Nosotros activamos el protocolo que manejamos, es de comandante a comandante. Ese protocolo funciona supremamente bien, somos muy unidos. Cada mes hacemos unas reuniones mensuales de comandantes de área metropolitana, donde manejamos todo ese tipo de situaciones y hacemos ese tipo de protocolos de manejo y apoyo en cualquier emergencia, llámese un incendio de cobertura vegetal o cualquier tipo de emergencia que tengamos. Tenemos un grupo especial de incendios forestales, hemos tenido capacitaciones en incendios forestales, hemos tenido capacitaciones en manejo efectivo del agua. El área metropolitana tiene también unas antenas repetidoras, donde las comunicaciones las hacemos más efectivas, no solamente en nuestro municipio, sino en el área metropolitana, porque en el momento que hay cualquier emergencia que se nos salga de las manos, pues activamos ya la cadena de llamadas a todos los compañeros del área metropolitana, en este caso a los bomberos. Nuestro protocolo es estar siempre atentos al llamado de la comunidad y trabajamos los siete días de la semana, las 24 horas del día. El llamado a la comunidad es que también nos ayude a cuidar los cerros y vemos personas que son sospechosas, que inmediatamente denuncien a la policía, a la Secretaría de Medio Ambiente, a los bomberos, para que nosotros estemos atentos si ocurre cualquier situación.